En el ejercicio anterior vimos cómo obtener los valores totales de las viviendas para una provincia en particular. Y podríamos querer hacer ese procedimiento para todas las provincias de Chile. Y una manera de hacerlo sería, por ejemplo, iterar sobre cada una de las provincias, asumiendo, por ejemplo, que usamos el nombre de provincia como índice. Entonces podríamos iterar en cada uno de los valores de nuestro índice los valores únicos y recuperar un subDataFrame con el atributo log, donde usemos en la provincia el índice y un cierto conjunto reducido de columnas que representaba por esta máscara. Luego, si nuestro DataFrame tiene más de una fila, significa que nuestra provincia tiene más de una comuna, que el único caso que no cumple es el Isla de Pascua, la única provincia que tiene una sola comuna, si es que tiene más de una comuna, entonces sumamos los valores de las columnas. En el caso de que tenga una sola comuna, si hacemos suma, entonces lo que va a hacer es que se van a sumar todas las columnas juntas y nos va a devolver un solo valor. Por eso aquí se trata de una manera distinta. Finalmente, vamos cada uno de estos resultados guardándolo en una lista que finalmente se convierte en un nuevo DataFrame. Entonces, este procedimiento nos sirve para obtener el total de viviendas ocupadas, desocupadas para todas las provincias del país, pero es bastante engorroso, ¿ya? O sea, este código es bastante difícil de leer, no es tan claro, y puede hacerse de una manera mucho mejor usando bandas, ¿ya? Primero notamos que esto en particular, esta operación que estamos haciendo condicionada en una etiqueta, ¿ya? Esta operación condicionada se llama agrupamiento, ¿ya? Entonces, esta operación condicionada en general se llama agrupamiento y en pandas hay un atributo que es groupby que permite hacer agrupamiento de forma muy simple y además bastante eficiente. Entonces, groupby podemos imaginarlo como la siguiente secuencia, ¿ya? Una operación de tipo agrupamiento donde tomamos un DataFrame y en función de una cierta llave, ¿ya? Lo separamos en trozos. Este es el primer paso, el paso split, el paso de separación. A cada trozo se le aplica una función que puede ser de distinto tipo y finalmente los resultados se combinan para formar un nuevo DataFrame, ¿ya? Que es similar a lo que estamos viendo en este ejemplo de acá, pero usando la funcionalidad groupby de pandas. Entonces, groupby, el argumento principal, es la llave, ¿ya? Que representa la columna o las columnas, puede ser más de una, que vamos a usar para hacer la separación. ¿Ya? Groupby es iterable. Ya podemos usar groupby como un iterador para hacer nosotros operaciones manuales sobre los SubDataFrame. Pero en general, podemos aprovechar los atributos de groupby para hacer, por ejemplo, reducciones. El atributo aggregate, que recibe una función que se puede aplicar a todas las columnas, o más de una función, o incluso un diccionario que relacione columnas a funciones. ¿Ya? Una reducción es siempre una función que devuelve un solo valor por columna. ¿Ya? Entonces, cada grupo, finalmente, se reduce, si el grupo tiene tres columnas, entonces, este aggregate va a devolver tres números. Y es principalmente usado para hacer resúmenes. Por ejemplo, muy común en estadística, promedio, varianza, otro tipo de estadísticos. Otro tipo de operación que se puede hacer en este segundo bloque Apply, ya vimos entonces las reducciones. La segunda son los filtros. Entonces, filtro lo que hace es aplicar una condición y eliminar las filas, o eliminar más bien los grupos que no cumplen esa condición. ¿Ya? Ese es un detalle importante. Entonces, la función que se aplica debe retornear un valor booleano, true o false. Finalmente, también están las operaciones de tipo transformación, que reciben una función que se debe poder aplicar a cada una de las columnas, ¿ya? Y el resultado final es un data frame del mismo tamaño que el data frame original. Lo que hace transform, tal como su nombre lo dice, es transformar las columnas. O sea, es distinto de filter, que elimina las columnas que no cumplen una condición, o de aggregate, que reduce los grupos a valores representativos. Transform devuelve un data frame del mismo tamaño que el data frame original, pero modificado. Entonces, con eso podemos pasar al ejercicio, donde seguimos trabajando con el data frame del censo, y en particular nos piden considerar las columnas de viviendas particulares ocupadas, con moradores presentes y ausentes, que denominamos aquí B1 y B2. Entonces, el primer paso es crear un multiíndex, equivalente al ejercicio anterior, o sea, un índice jerárquico donde el primer índice, el nivel más alto es la región, el segundo es la provincia, y el tercero es la comuna. Si yo veo este data frame, yo todavía lo tengo en memoria del ejercicio anterior. Entonces, esto es lo que se pide. ¿Ya? Yo no voy a repetir esto porque ya lo tengo en memoria. Entonces, DF, con mi DF, ya como multiíndice puedo empezar a hacer los siguientes a las operaciones de groupby. El punto 2 se pide realizar una reducción promedio y desviación estándar para cada región. O sea, separar primero mi data frame por región, que eso se hace entonces con groupby, y yo le doy la llave, que en este caso va a ser nombre, región. Ahí entonces hago la separación por región, y luego voy a usar la función aggregate para hacer las reducciones. Yo puedo usar aggregate o agg, que es un alias de aggregate. Yo prefiero aggregate porque siento que es más explicativo de lo que está haciendo. Entonces, la función de reducción que voy a hacer son dos. Son la media, que voy a usar con nampy.min, y la definición estándar, nampy.std. Y además, quiero solamente visualizar los resultados en las viviendas particulares ocupadas, con moradores presentes y ausentes. Entonces, para eso, voy a hacer una máscara con dos strings, aprovechando que tengo los strings aquí a la mano. Entonces, esa es la primera, y esta es la segunda. Entonces, ahí tengo una máscara de columnas que puedo aplicar al final de este resultado. Entonces, ahí puedo ver para las viviendas particulares ocupadas, con moradores presentes y ausentes, la media y la desviación estándar, ¿ya? Para cada una de las regiones. Entonces, esto para cada región, toma todas las comunas de la región, calcula un número, la media, otro número, la desviación estándar, por cada una de las columnas, ¿ya? Entonces, eso completa el punto número 2. El punto número 3 dice, use un filtro para encontrar las comunas más responsables, es decir, aquellas donde la proporción entre las viviendas particulares con moradores presentes y el total de viviendas particulares ocupadas es mayor a 0.98. O sea, esta es la proporción de viviendas particulares con moradores que abrieron la puerta. Y por eso yo le puse, entre comillas, que son las más responsables. Hagamos entonces nuestro filtro. Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, es escribir una función que yo voy a llamar responsables. Entonces, x, en este caso, yo voy a hacer un group by, ya que quiero hacer esto a nivel de comuna, voy a hacer un group by con la llave de nombre de comuna. Significa que x va a ser finalmente una fila de este data frame. Y yo podría acceder, podría, por ejemplo, escribir b1 es igual a x más 0, b2 más 1. Entonces, ahí tengo estas cantidades calculadas y la función que yo usa como filtro tiene que devolver un booleano. Entonces, en este caso, voy a devolver b1, b1 más b2, que sea mayor a 0,98. Return. Entonces, esto está devolviendo un booleano. ¿Cómo lo aplico? group by, group by, nombre comuna, y en lugar de aggregate, voy a usar filter y con la función responsable. Responsable. Así. Y me enfoco nuevamente en las columnas de viviendas particulares ocupadas. Entonces corro esto y me devuelve un subconjunto. Estas son, entonces, todas las comunas con sus provincias y sus regiones, ¿ya? Que superan esta umbral, superan esta proporción. Podríamos, por ejemplo, aumentar a 99, que es lo que va a ocurrir ahí. Solamente hay una. Esta es, entonces, la que tiene la proporción más alta porque no hay ningún morador ausente. La Antártica chilena. Eso es bastante gracioso. Y finalmente visualizamos las cantidades. O sea, estas son las comunas, entonces, donde más gente en viviendas particulares abrió la puerta. El último punto dice, use una transformación para describir estas columnas como porcentajes, ¿ya? Entonces, comentamos aquí, visualizamos, visualizamos el data frame. Entonces, lo que estamos viendo aquí, voy a poner un poco más de filas, es el data frame crudo, ¿ya? Original con las columnas B1 y B2. Y aquí podemos ver que es en cantidades, por supuesto, cantidad de viviendas con moradores presentes y moradores ausentes. Y lo que se pide es que en lugar de mostrar la cantidad, se muestre el porcentaje. Y no el porcentaje a nivel de país, sino el porcentaje a nivel regional. ¿Qué significa eso? Que tengo que hacer un group by nuevamente por región. Entonces, una vez que yo tengo un sub data frame que corresponde a la región, lo que tengo que hacer es aplicar una transformación que ahora voy a escribir que voy a llamar porcentaje. Entonces, X es, tenemos que imaginar que es este sub data frame. y que se va a aplicar a todas las columnas. Entonces, X es una de las columnas de este sub data frame. Lo que yo voy a retornar, entonces, de una forma muy sencilla, puedo calcular el porcentaje multiplicando 100 por el valor y dividido la suma. Entonces, la suma me va a dar la suma de todos, de todas las viviendas para esta región. Luego, X dividido la suma es la proporción y si multiplico por 100 es el porcentaje. Así de sencillo. Entonces, aplico mi función, aplico mi máscara también, ya que no me interesa ver nada además de las viviendas particulares. Y ahora podemos entonces hacer algunas inferencias. Por ejemplo, la región de Arica y Parinacota es la comuna de Arica la que se lleva un 98% de las viviendas particulares ocupadas con moradores presentes. Así que es una región bastante desbalanceada en términos de viviendas. Tarapacá en cambio tiene un poco más de balance pero es claro también que hay una provincia que se está llevando el 90%. Antofagasta bueno, también es bastante desbalanceado pero al menos se puede ver que se puede ver que hay más de una provincia con gran porcentaje de viviendas. Por ejemplo, la provincia de Antofagasta tiene alrededor de un 63%, la del LOA tiene casi un 30%. Ese tipo de inferencia se puede hacer entonces ahora que observamos esto como porcentaje. Cuando vemos las cantidades no es tan fácil hacer ese análisis. Eso. Nos vemos en el próximo ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!